el mañana online presenta flash informativo en vivo hola que tal gente bonita de los dos laredos pueblos y con vecinos mundo en general bienvenidos esto es flash informativo en vivo en esta ocasión quiero presentarles a esta persona que fue videograbada en una plaza allá en italia en donde ustedes se van a dar cuenta que la gente que inclusive varios de ellos que se encuentran a su alrededor a su entorno y lo ven muy normal ni siquiera se percatan de lo que está aconteciendo justo a un lado de ellos y lo que usted va a ver ahorita no es cualquier cosa ya quisiera olvídese este los bravos ya quisiera la américa inclusive bueno quién sabe porque la américa ya saben que la américa rules en américa vuela y si ya empezamos mal no faltan los de las chivas pero en fin ya lo quisiera el cruz azul las chivas en américa quien sea y los bravos yo creo que nos hace falta alguien así como lo que ustedes van a observar es impresionante el dominio del balón de esta persona así que vamos a verlo usted juzgue su opinión es muy importante si usted cree que lo puede superar también háganlo saber y ahí le hacemos un casting no es un brazo minatoche 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 no es que niña le podemos verlo sean Ahí hace como que se agacha O más bien se agacha A tratar de subirle el volumen a la música Pero no pierda De vista a este hombre Ahí se empieza a quitar el zapato Lo más impresionante viene después No hay que hacer O menos de nada No hay que hacer Yo... Yo tengo un campeonato Pues sí, parece difícil Pero más sobre el riel, ¿verdad? Ahí agarra su sombrero Para que le depositen algunas monedas por ahí Pero aparte se pone a dominar el balón sobre el riel Eso no es nada Aquí viene lo impresionante Y aparte, nótenlo usted, girando precisamente en torno al postre Ahí arquea todo su cuerpo Y la gracia, San Creador Y la gracia, claro, no es la gracia Le da gracia, lo de la gracia Vale ver, no es el día �� al aficionado Sí, yo me la gracia Para que la gracia, lo de la gracia Es un saludo Lo de la gracia Nada más la fortaleza de este hombre Y uno batallando para levantarse temprano Y para rematar Otra dominadita ahí Colgado Haciendo cruzaditos Háganme usted el favor Háganme usted el favor Sencillamente impresionante A mí me encantó Espero que a ustedes también les haya gustado Sus comentarios son más que bienvenidos Y muchas gracias por estar en Flash Informativo En vivo El Mañana Online Presentó Flash Informativo En vivo